Nosotros acá tenemos desayunos que se envían a domicilio. Tenemos dos propuestas interesantes, unas que son bandejitas de mimbre y otras bandejitas de madera pintadas a mano, como pueden ver acá. Y nada, armamos la bandejita con una taza que la eligen ustedes, una bandeja que la eligen ustedes, muchas cositas ricas. Tenemos cookies especiales para el día, van sanguchitos, masas secas. ¿Y no puede sorprender a su amor con un desayuno que va desde cuánto? Y tenemos desde 450, el simple con una taza y el más caro 600, que tiene dos tacitas. Bueno, y en esa sorpresa además, ¿qué cosas van? Más allá de, digamos, del desayuno, digo, de la infusión o de lo que quieran preparar, ¿qué otras cosas? Todo lo que es mercadería de la panadería y tenemos para el día en especial, tenemos unos muffins del Día de los Enamorados, unas galletas muy lindas con inscripciones, unos bombones artesanales, que también los hacemos nosotros. Todo lo que es sanguchitos, facturas, bizcochos, chipa, un surtidito bien completo de todo lo que tenemos en la panadería. Hablamos con gente que hace chocolates y nos dijo que muchas veces el tamaño tiene que ver con el tamaño de la culpa, digamos, con lo que uno debe remendar. No sé si compartís ese criterio, pero, digamos, para aquellos que necesiten acomodar una situación amorosa, ¿qué les recomendás vos? Cualquiera de las cuatro opciones que tenemos va especial para cuando no está complicado, para arreglar algún problemita, digamos. ¿Qué hay para regalar a un enamorado? Hay tazas, hay almohadones, tazas con velas, desayunos, para hacer desayunos, tazas que dicen... te muestro. Tenés una tazita así, que trae un corazón, que dice lobby abajo, tenés bandejitas con desayuno, mates rojos, en crochet, hay de todo, podés regalar perfumes para el ambiente. ¿Rojos por qué? Por el corazón, por la pasión. Por la pasión, tenés también estos bichitos, los buitos, muchas cosas. ¿Y el regalo va también en función del tiempo que uno lleva de enamorado? No, no va en el tiempo, no. Va en lo que vos sentís para regalar. Por ahí no podés regalar nada y también funciona. Pero yo trato de poner que la gente se motive un poco a regalar algo para ese día, ¿no? Y en general, ¿quiénes son los que más visitan el local? ¿Hombres o mujeres? Los dos. No, los dos. Y los hijos a veces colaboran también. Y los que más preguntan, ¿hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres. Y la mujer dice, ay, mirá, es así, es allá, le gusta tal cosa y uno tiene que... A veces regalan mates con escudos de cuadro también de fútbol, ¿no? De ahí de todo un poco. Gracias. 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 Gracias.